Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. Mainter Cemexa, uniendo fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora Agrotrag, SRL Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Fundación Cetabol Cemapro Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida. Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario, todos al lado, su país mucho mejor. Santa Cruz Agropecuario, todos al lado, su país muy mejor. Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario, una emisión más de este programa que se creó para transferir tecnología entre los pequeños, medianos y grandes agricultores. Nosotros, como siempre, trabajando para usted con verdadera pasión por el agro. Póngase cómodo. Aquí inicia Santa Cruz Agropecuario. En el Día Nacional del Trigo estuvimos conversando con los organizadores Anapo y Caico. Escuchemos lo que nos dijeron. Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario se vino hasta el Día Nacional del Trigo aquí en el municipio de Okinawa. Vamos a conversar con Jaime Yusako Osukawa, que él es perteneciente a Caico. Este Día Nacional del Trigo es un evento que lo organiza Anapo conjuntamente con Caico y el gobierno municipal de Okinawa. Bueno, es uno de los eventos más importantes en la colonia, como somos la capital triguera de Bolivia. Bueno, aquí nosotros presentamos algunos historiales, datos estadísticos de lo que manejamos dentro de la cooperativa. Las casas comerciales muestran sus paquetes tecnológicos que tienen y los socios, los productores de diferentes zonas vienen a alimentarse un poco de información y ver la realidad que ocurre en el campo. Según datos, nosotros tenemos registrados desde el año 97 unos datos de superficie de siembra, rendimiento, datos climáticos, pero hablando con los productores ya cerca de 30 años que se siembra trigo en la colonia. En esta oportunidad estamos recibiendo a todos los productores y visitantes que nos honran con su presencia esta versión número 22 del Día Nacional del Trigo. Esta es una muestra del compromiso que tiene nuestra institución y los productores que hemos venido incrementando el área sembrada. No nos olvidemos que con relación al año pasado había un incremento del 30% del área sembrada. Estamos contentos aquí, un día muy lindo, hermoso, en el cual productores estamos compartiendo, confraternizando, viendo cuáles son las experiencias de cada uno. y bueno, oportunidad en la cual también encontramos la oferta de las casas comerciales, que son cerca de 80 casas comerciales que agradecemos el apoyo a un evento tan importante en el cual estas casas comerciales nos ofrecen sus paquetes tecnológicos. Vamos a presentarles una empresa que realmente obtuvo muchas visitas en el Día Nacional del Trigo, CI Group. Vean ustedes esta empresa. Queridos amigos, Santa Cruz Agropecuario visitando las empresas que están causando expectativa aquí en el Día Nacional del Trigo. Javier Moreno nos va a comentar un poquito sobre CI Group. ¿Cómo estamos, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, CI Group es una empresa en la cual nos hemos especializado en todo lo que es tratamiento de semillas y la parte nutricional de los cultivos. En este caso, por ejemplo, acá en las parcelas de trigo hemos hecho un tratamiento de semillas con inoculantes específicos y arrancadores y la parte de nutrición del cultivo. Comentémosle un poquito a todos nuestros amigos sobre el protocolo que se ha desarrollado en el manejo de este cultivo. Ustedes ponen los productos y Caico Anapo hace todo el seguimiento, ¿no es cierto? Sí, en realidad Caico Anapo hacen el trabajo bajo supervisión nuestra. Nosotros hemos estado supervisando las aplicaciones viendo que el producto se aplique en el momento adecuado. Bueno, ingeniero, invitemos a todos nuestros amigos antes de pasar una explicación un poco más técnica de los productos invitemos a toda esa gente que quiere experimentar nuevos productos que, bueno, le incrementen la producción que eso es lo que todo el mundo busca en los chacos, ¿no? Claro, nosotros la verdad que tenemos tratamiento de semillas para soya, maíz, trigo, frejol, girasol en realidad casi todos los cultivos que hacemos acá en Santa Cruz. Excelente. La dirección, número de teléfono para que todos nuestros amigos se puedan acercar a ustedes. Nosotros estamos en la avenida Trinidad, calle Tenes, número 23 y manejamos una red de distribuidores que están distribuidos en todas las zonas, ¿no? Tanto en el norte como en el este. Quisimos conversar en esta oportunidad también, queridos amigos, aquí en Say Group con el ingeniero Horacio Almada. Nos visita desde Síntesis Biológica Argentina. Contémosle un poquito a todos nuestros amigos sobre la experiencia de síntesis biológica en Argentina de tantos años, ingeniero. Bueno, nosotros con la empresa hace 10 años que estamos trabajando y la idea nuestra es apuntar a la fertilización biológica de los cultivos. Es decir, la innovación nuestra es apuntar a fertilizar los cultivos con bacterias. Excelente. Eso es importante porque nosotros hemos visto de que hay mucha información a través de la web, a través de la internet sobre la fertilización biológica. Eso va a ser realmente un boom de aquí a un tiempo en nuestro departamento. Contémosle un poquito a nuestros amigos sobre los productos y cómo es que funciona. Bueno, nosotros trabajamos en dos líneas de trabajo. Una, una estrictamente aplicada a la parte de semillas y la otra aplicada a la parte foliar o a la parte de cultivo extensivo. Nuestro trabajo básicamente se basa en nutrir el cultivo desde el arranque con bacterias solubilizadoras de nutrientes y controladoras de enfermedades, micro y macroelementos, con la combinación específica para cada cultivo que tengamos en este caso. Para el caso de soja, combinamos nuestro arrancador de semillas con risobium y para el caso de las gramíneas y en el caso de girasol con acetapé, que es una de las bacterias más conocidas como fijadora libre de nitrógeno. Excelente. Esto definitivamente no tiene ningún químico dentro de su producto. Exactamente. La idea es trabajar con fertilización biológica apuntando a la parte no tóxica de lo que es productos. Todos aquellos productos de consumo directo como la chía, el sésamo, que buscan la forma de tener una producción orgánica, van a poder contar ahora con Seigroup y con todos los productos de síntesis biológica. Exactamente. Tanto en la parte de semillas como en la parte de fertilización foliar. La idea es trabajar. Nosotros en Argentina tenemos con el AgriCert la certificación de producto para cultivo orgánico. Así que todos los productos orgánicos pueden usar este tipo de productos que tienen la certificación. Excelente. Ingeniero, antes de despedirnos, la invitación desde síntesis biológica para que puedan visitar Seigroup y contar con el apoyo de todos los productos que ustedes tienen. Exactamente. Nosotros les volvemos, como les decía, confiamos a Seigroup acá en Bolivia para que distribuyan nuestro producto. Tiene un grupo de trabajo excelente. Nosotros le damos todo el apoyo y realmente el seguimiento. Hoy estoy acá acompañando a Javier en el Día Nacional del Trigo Bolivia. Y realmente, bueno, lo que la gente puede llevarse es que los productos realmente funcionan, se ve a simple vista, donde el cultivo está bien nutrido y con un control de enfermedades muy, muy bueno. Gracias por la información, Ingeniero. Queridos amigos, ustedes disfruten estas imágenes porque esta es la innovación tecnológica que llega a nuestro departamento de la mano de Seigroup y de Síntesis Biológica de Argentina. Una empresa que se ha ganado el cariño de todo el sector agroproductivo es Greenfield, con sus productos de Atlántica que ustedes también van a poder apreciar en este especial del Día Nacional del Trigo. Con ustedes, Greenfield. Aquí en el Día Nacional del Trigo, nosotros quisimos conversar con Marcela Ruiz, una ingeniera que nos visita desde Chile, representando a todo lo que es la parte del cono sur para nuestra Atlántica Agrícola que ya todos ustedes conocen. La verdad es que ha sido muy grato encontrarme de nuevo, digamos, en tierras bolivianas, acompañando a la gente de Greenfield, que es nuestro representante acá en Bolivia y teniendo la oportunidad de conocer, digamos, más profundamente las zonas agrícolas, visitando distintos cultivos, particularmente soja, y hoy día, digamos, acá en el Día del Trigo. Atlántica Agrícola, ¿en cuántos países está y cuáles son sus áreas comerciales? Bueno, Atlántica Agrícola es una empresa española que lleva más de 30 años, digamos, desarrollando productos en el área, digamos, de fertilización foliar y mejoradores de suelo. Tiene operaciones en 55 países, digamos, a lo largo del mundo, y sus primeras operaciones y el fuerte siempre estuvo enfocado en América, en Centro y Sudamérica. En América del Sur lleva prácticamente 15 años, digamos, trabajando y con mucha experiencia, digamos, en cultivos intensivos y también extensivos y, obviamente, en la medida que ha ido desarrollando su negocio, hay un intercambio, digamos, técnico entre todos los países y eso es un poco, digamos, la tarea que tengo como encargada, digamos, del Cono Sur, de venir, conocer un poco lo que están haciendo los chicos y transmitir, digamos, a España cuáles son las necesidades técnicas y comerciales, digamos, para poder fortalecer la paleta de productos. Ingeniera, comentármosle un poquito a nuestros amigos sobre la fortaleza de los productos de Atlántica. Bueno, la verdad es que las fortalezas de Atlántica se basan fundamentalmente en tres puntos. Una, la responsabilidad, digamos, con el medio ambiente, un poco enfocado a que todos los productos de Atlántica son formulados en base a componentes naturales. El otro punto importante, digamos, es que son productos de muy buena calidad, no solamente, digamos, los productos, sino que también los envases y embalajes y son productos que vienen envasados desde origen, digamos, no hay ninguna manipulación en el camino, vienen sellados y lo que le da, digamos, cierta tranquilidad también al distribuidor y al cliente de que no hay manipulación, digamos, en el camino. Y además tenemos un Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación que está siempre pendiente, digamos, de las tendencias mundiales, pensando, digamos, en el mercado específico de Bolivia, un poco más en los intensivos. Estamos trabajando hoy día una línea de biopesticidas, que es un poco la tendencia de cero residuos, de productos menos tóxicos. Entonces, la verdad es que esas son un poco las fortalezas que tiene nuestra línea. Los mercados internacionales se abren más, pues, a los productos orgánicos. Por supuesto, digamos, y además te permite tener estos periodos de seguridad o periodos de carencia cero que le dan más alternativas, digamos, al agricultor, tanto para la rotación de productos como para los cultivos de exportación, en el fondo, tener más herramientas para ocupar cerca de la coseta. La verdad es que nos encontramos con un socio, con gente muy sólida desde el punto de vista técnico, con mucho conocimiento de los clientes y del campo. Y la verdad es que la idea, digamos, nuestra es siempre estarles proporcionando información nueva, digamos, de lo que se está desarrollando en terreno y en los países donde se desarrollan cultivos similares, para que estén siempre al día. Yo, la idea es venir, digamos, permanentemente a entregarles esa información, darles las bases técnicas de los productos y entregarles cuáles son las novedades, digamos, de los productos nuevos que estamos lanzando al mercado. La verdad es que la experiencia hoy día nos acompaña para poder garantizar resultados, digamos, positivos, digamos, con el uso de productos de buena calidad, certificados y obviamente con el apoyo técnico de nuestros socios en Bolivia, digamos, nuestros socios de Greenfield, que están, bueno, con su oficina central aquí en Santa Cruz, pero con presencia, digamos, en todo Bolivia. Amigos, Leyaniera Ruiz con todos nosotros para Atlántica y Greenfield, definitivamente con productos de primera calidad desde España para todo Bolivia. Es momento de irnos al primer corte comercial, como siempre agradeciendo a toda la red de canales y radio emisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario, tanto nuestro programa de televisión como nuestro programa de radio. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Santa Cruz Agropecuario a las provincias de nuestro departamento que nos siguen semana a semana buscando la forma de mejorar su producción. Un fuerte abrazo a las provincias. El problema de la mosca blanca y los ácaros es cuestión de tiempo, muy pronto, si es Bayer, es bueno. Nos unimos porque juntos avanzamos, damos mayor conocimiento, mayor experiencia y más productividad. Nuestra visión es una agricultura innovadora, sostenible y amigable con el medio ambiente. Te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio. Norsa y Yara, unidos para entregarte más. Biogénesis Bagó presenta FLOG. FLOG, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, poros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Nibol y John Deere están regalando un tractor Zango 5075, 0 kilómetros, 4x4 y 75 HP. Por cada compra de maquinaria, implementos, repuestos o servicios, juntas 10 mil dólares y te dan un cupón para el sorteo. Mientras más compres, más cupones tenés. No se pierda la oportunidad de ganar un tractor John Deere completamente gratis, comprando en cualquiera de nuestros puntos de ventas de Santa Cruz, Yapacaní, San Julián o San Pedro. Fecha de sorteo 31 de agosto del 2015. Mayores informes al 800-125-1000. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Más completo, más activo, más eficaz. Con el poder mesostémico de Triflox Xistrovín, Nativo es un fungicida de amplio espectro de control y residualidad. Efecto curativo superior, seguridad en el control, mayor ventaja de aplicación, amplio espectro de acción. Nativo ofrece mecanismo de acción, prevención de resistencia, doble modo de acción, mesostémica más sistémica, mejor cobertura de protección en las plantas, tolerancia al lavado por lluvias, prolongado periodo de protección. Controla las enfermedades importantes de maíz, trigo, arroz y girasol. Nativo previene las enfermedades de elmintosporium, causante del problema de punta negra. Nativo, un producto original de Bayer. Si es Bayer, es buena. Plaxbur SRL, ahora con su nuevo Tankbur, de 20.000 y 25.000 litros. Fabricados con material 100% virgen, polietileno de alta calidad y resistencia. Materia prima con protección ultravioleta que garantiza su larga duración. Capa externa negra que impide el paso de los rayos solares dentro del tanque, evitando la proliferación de bacterias. Tankbur, en sus diferentes tamaños y capacidades, está pensado para cumplir con las máximas expectativas de almacenamiento de agua y líquidos en general. Garantía de fábrica por 10 años y certificaciones ISO a la calidad y medio ambiente. Al llevarse un Tankbur, adquiere además dos bridas y un flotador. No espere más y visite Plaxbur. El manejo integrado de plagas es con rimón. Aplícalo en tu cultivo de soña, maíz, trigo y donde quieras controlar gusanos comedores de hoja. Para agricultores innovadores, la protección, efectividad, seguridad y mayor producción de sus cultivos es con rimón, porque tiene una prolongada residualidad. Rimón, insecticida fisiológico, efectivo y amigable. Ingresa a la tecnología por la puerta grande. Con rimón. Mahindra, el tractor más vendido del mundo ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP. 8000 de 80 HP. 9200 de 92 HP. Un año de garantía. Mahindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio DEMI y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Mahindra, calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia, Total Agro. Vuelve para sorprenderte, la feria agrícola más grande de Bolivia. Vidas 2015. Vení este año a conocer todas las novedades del sector agrícola, este 23 y 24 de octubre, en el predio ferial de Fundacruz. Vidas 2015. Organiza Fundacruz. Con nuestro trabajo diario, apoyamos los cultivos. Impulsamos productivas cosechas. Somos ejemplo de progreso y dedicación. Por muchos años, así fuimos. Y ahora, hemos evolucionado, con nueva imagen, nuevo eslogan, innovando como siempre, con mayor tecnología. Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores. Mega Agro, tecnología para grandes resultados. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Queridos amigos, queremos presentarles una nota especial de Agro Partner, presente también en el Día Nacional del Trigo. Música 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 Queridos amigos, aquí en el Día Nacional del Trigo conversando con los amigos de los agricultores, Roberto Herba de Dupont, también presente aquí con sus productos y con este trigo que realmente se ve espectacular. Roberto, contanos un poquito cómo ha hecho Dupont, cómo ha hecho el manejo para que tengamos un trigo tan sano como este. Bueno, parte de la propuesta que nosotros tenemos como Dupont a través de nuestro distribuidor AgroPartner, estamos haciendo un manejo de fungicida bastante completo, esto tomando en cuenta las condiciones tan adversas y atípicas que hemos tenido en este invierno. Nosotros hoy en día estamos llevando adelante el manejo de fungicida con el uso de nuestro producto de estrella, en este caso Approach Prima. Obviamente acompañado con nuestro insecticida que viene a marcar la diferencia para el tema de diatrea y los arrendadores que necesitan coraje. Estamos enfocados en el manejo de dos aplicaciones en espiga, una primera en un 30% de espigazón y una posterior al 80%. Hay una alianza estratégica entre Dupont y AgroPartner para poder atender y servir al agricultor boliviano como se merece. Contarles un poquito a nuestros amigos. Claro que sí Pablo, justamente nosotros con nuestro excelente equipo en la parte de distribución que es AgroPartner, tenemos una alianza muy fuerte comercial y también una alianza técnica muy amplia. Y estamos tratando siempre de llegar a todos los rincones, a tener a todos los cementos agricultores que tenemos en este momento acá en Okinawa, las diferentes colonias y los alrededores. Y pues con una propuesta de valor muy interesante, con una asistencia técnica de primera y con productos de primer nivel. Es importante que nosotros podamos destacar también que la gente se ha ido acercando mucho más a AgroPartner de un tiempo a esta parte y definitivamente porque cuenta con productos de excelente calidad como Dupont. Sí, efectivamente tenemos la satisfacción de representar a una marca muy buena y un distribuidor de alta calidad como es AgroPartner con una gran capacidad de llegada y una gran asistencia técnica. Efectivamente el crecimiento del producto acá en Okinawa ha sido evidente en los últimos años. Hoy por hoy nosotros a través de AgroPartner lideramos el mercado de fungicidas en la zona de Okinawa. Roberto, dejemos que nuestros amigos disfruten de este trigo, de la calidad que tiene este trigo, del llenado de grano que ha alcanzado por su sanidad. Dejemos que ellos lo vean en cámara porque hay que ver las cosas en Chaco, ¿no es cierto? Claro que sí, todo hay que palparlo, todo hay que percibirlo. No es bueno, pues muchas gracias Pablo y disfrutemos el día de trigo todos nosotros. Roberto, no nos vamos a invitar a todos nuestros amigos, dejémosle la dirección de AgroPartner, el número de teléfono para que se puedan acercar y disfruten también de esa cordialidad que ustedes tienen en la casa. Las puertas de AgroPartner están abiertas, hay distintas sucursales en los distintos lugares, están en San Pedro, tenemos sucursales en Pirahí, aquí en Okinawa y efectivamente en la ciudad de Santa Cruz, en la de Cuarto Nillo, venía Mutualista, al lado de Nibol, ahí estamos presentes, prestos a recibirlos, a tener cualquier duda y cualquier necesidad que el agricultor tenga. ¡Gracias! Una empresa que no puede faltar siempre en los eventos que están apoyando el sector productivo es AgroTrack, con todos sus productos y toda esa gama de servicios que presenta para todo nuestro sector, con ustedes, AgroTrack. En este Día Nacional del Trigo, siempre mostrándoles novedades y cómo no visitar AgroTrack, que siempre tiene el producto renovado, un producto nuevo para los productores. Señor Odilson, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario, comentémosle este nuevo producto que ustedes están presentando. Bueno, primero que todo, muy buenos días, gracias a ustedes, gracias a ustedes por su visita. Bueno, AgroTrack siempre buscando entrarle novedades a todos nuestros clientes. Ahora hemos traído una línea de calzado, calzado de seguridad industrial. Este calzado es un calzado especial porque tiene la norma técnica europea, que una de las propiedades principales de esa norma es que el calzado es extremadamente cómodo. Entonces AgroTrack, bueno, en busca de traer siempre mejores propuestas para todos nuestros clientes, ahora hemos traído el calzado, cuatro líneas de calzado, realmente tenemos cuatro modelos. Todos los zapatos tienen protección en la punta y en la plantilla, son antiperforación, suelas antiderlizantes, también tenemos la línea no metal, entre esos cuatro modelos tenemos dos modelos que son la línea no metal, que tienen aplicaciones antiestáticas y dieléctricas. Entonces, bueno, básicamente lo que son es que la gente puede acercarse, conocer del calzado que tenemos y creemos que son cuatro modelos que cada cual tiene que enfocarse en el modelo que más le guste. Pero además de los repuestos, que ya todos saben, señor Odilson, que en AgroTrack se encuentran todos los repuestos de todas las marcas. Ahora esta novedad de los botines, también tenemos implementos y maquinaria. Así es, bueno, nosotros también estamos desarrollando una marca propia en implementos, solo que son rastras, subsoladores, romplau, son fabricación nacional, pero todos los componentes son valdán, ¿no? Entonces están lógicamente garantizados por todo el respaldo que tiene AgroTrack. Estas maquinarias e implementos también tienen un servicio post-venda. Así es, todos los repuestos, además de que el cliente compra el producto, la ventaja de comprar el producto, este producto en AgroTrack es que también tiene el respaldo de todos los repuestos, están en las mismas sucursales nuestras, ¿no? Entonces el cliente puede llevarse un producto tranquilo porque todos los repuestos que necesite los va a encontrar en un solo lugar. Perfecto, en todas sus sucursales. Así es, estamos ubicados en todas las sucursales, en la sucursal de Montero y en las sucursales que tenemos en Santa Cruz. Felicitaciones, señor Odilson, entonces, por este emprendimiento y, bueno, por continuar creciendo, ¿no? Muchas gracias, sí, bueno, nosotros siempre buscamos darle el mejor servicio para todos nuestros clientes, para que el cliente llegue a un solo lugar y encuentre todo lo que él necesita. Nos vamos al segundo corte comercial, como siempre invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Usted ahí podrá encontrar Santa Cruz Agropecuario. Subimos todas las semanas nuestros programas de televisión y también nuestras revistas. Síganos a través de las redes sociales. Agro Bolivia, empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas, con amplia experiencia en el mercado, personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura. Agro Bolivia, 15 años al servicio del productor, brindándoles soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa Soya, proyecto de educación Agro Sollín, limpieza a las lomas de arena. Copa Agro Bolivia. Porque crecemos junto a ustedes, ahora estrenamos una nueva casa. Agro Bolivia, recomendación segura. Vuelve para sorprenderte, la feria agrícola más grande de Bolivia. Vidas 2015. Vení este año a conocer todas las novedades del sector agrícola, este 23 y 24 de octubre, en el predio ferial de Fundacruz. Vidas 2015. Organiza Fundacruz. Más completo, más activo, más eficaz. Con el poder mesostémico de Triflox Xistrovín. Nativo es un fungicida de amplio espectro de control y residualidad. Efecto curativo superior. Seguridad en el control. Mayor ventaja de aplicación. Amplio espectro de acción. Nativo ofrece, mecanismo de acción, prevención de resistencia, doble modo de acción, mesostémica, más sistémica, mejor cobertura de protección en las plantas, tolerancia al lavado por lluvias, prolongado periodo de protección. Controla las enfermedades importantes de maíz, trigo, arroz y girasol. Nativo previene las enfermedades de elmintosporium, causante del problema de punta negra. Nativo, un producto original de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Feria Agroproductiva ACIPAC 2015 Te esperamos este 8 de agosto en el municipio de Cuatro Cañadas. En la feria encontrarás Insumos agrícolas, sector financiero, equipos, maquinarias, vehículos, productos y artesanías del lugar. Feria Agroproductiva ACIPAC 2015 En honor a su noveno aniversario Este 8 de agosto en el municipio de Cuatro Cañadas Cambia tus preocupaciones por una buena cosecha Aplica Custodia La fórmula más eficiente para el control de arroya y enfermedades de fin de ciclo Con excedente poder preventivo y curativo Con acción sistémica y de contacto Custodia Asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano Custodia El potenciador Twin Plus Coayuvante, siliconado, regulador de pH Surfactante, antiespumante, antideriva y adherente Es un producto diseñado para proteger sus aplicaciones de herbicidas Suaviza las aguas duras Evitando la interacción de los iones calcio y magnesio con el agroquímico Mejorando así la aumentación y emulsificación Twin Plus otorga un mayor cubrimiento en la hoja Y facilita la penetración Utilizado para malezas de difícil control Potenciando la acción del herbicida Por su acción antiespumante Permite una efectiva y controlada dosificación CEMAPRO CEMAPRO Protege su inversión El problema de la mosca blanca y los ácaros Es cuestión de tiempo Muy pronto Si es Bayer Es bueno Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años Así fuimos Y ahora Hemos evolucionado Con nueva imagen Nuevo eslogan Innovando como siempre Con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos Al servicio de los agricultores Mega Agro Tecnología para grandes resultados Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Es para nosotros un verdadero orgullo Presentarles la feria de repuestos Originales que desarrolló John Deere Conjuntamente con Nidol Un conglomerado realmente impresionante De productores Buscando sus repuestos De John Deere Comprando equipos Maquinaria y servicio En un día especial Creado especialmente Para la familia Valga la redundancia De todos nuestros agricultores Veamos La fro de John Deere Y Nidol Y Nidol Santa Cruz Agropecuario llegó para cubrir una nueva versión de la Feria de Repuesto Original de John Deere y Nivol Quisimos conversar con Don Carlos Paz Teníamos gente también acá no solamente de Santa Cruz sino también de La Paz de Bermejo de San Buenaventura bueno y acá toda la gente del norte, del este del sur 56 colonias de Menonita la verdad que muy contento ha sido un éxito esta segunda PRO y lo más importante que es lo que busca John Deere que es lo que busca Nivol con la PRO, lo que nosotros buscamos es estar cerca de los productores poder conversar con ellos hacerles conocer las nuevas desarrollos de tecnología que tiene la marca, mostrarles que también ahora John Deere nos da una señal de confianza con los productores bolivianos una señal de confianza con los con el país hoy día lanzamos oficialmente el crédito directo de la fábrica entonces todos los clientes que nos quieran comprar nuestros tractores nuestras plantadoras nuestras cosechadoras todos nuestros productos en división agrícola todos nuestros productos en la división construcción como ser excavadora motoniveladora pueden digamos acceder a ellos con créditos muy ventajosos directo de fábrica hoy es el día que la fábrica nos da la posibilidad de hacer descuentos de hasta el 40% en repuesto en servicios de post-venta hasta el 20% en lubricantes 10% y en todo el portafolio de máquinas que tenemos nosotros descuentos del 10 del 20 del 30% entonces estamos contentísimos felices de ver a tanta gente acá a todos los amigos productores de toda Bolivia los invitamos a visitarnos siempre vamos a estar con la mejor predisposición con las mejores facilidades con los mejores descuentos las mejores ventajas son experiencias y buenas prácticas que las que las llevamos y las traemos con Yondir de Yondir siempre estamos trayendo buenas prácticas de Estados Unidos de Brasil de Argentina el fin es uno que ellos puedan tener la mayor eficiencia la mayor productividad el mejor rendimiento y eso es Yondir Yondir es una marca que tiene más de 170 años apoyando a los productores en el mundo y esos conocimientos esa experiencia esa tecnología ese desarrollo que haya hoy en día en Estados Unidos en Brasil en todo el mundo la misma la tenemos hoy en día aquí siempre van a ser bienvenidos acá y los atenderemos y les explicaremos que puede ayudar Yondir a que cada uno de los productores ya sea un productor de grano un productor de arroz un productor de maíz somos la única marca que cerramos el circuito integral de todos los productos para el beneficio de los agropecuarios una vez más agradecer a ustedes y a toda la prensa a la televisión a la radio que nos han acompañado desde cuando comenzamos a promover este evento disfruten estas imágenes porque esto es la afro 2015 de Nibol y Yondir un productor de maíz y en el productor de maíz Se desarrolló en el Hotel Bugambillas el primer simposio nacional de ciencias veterinarias un evento que colmó las expectativas de todos los visitantes por las disertaciones en realidad que presentaron ese día personeros que llegaron desde la OIE y otros organismos internacionales que convocó el Colegio de Médicos Veterinarios de Bolivia en este evento realmente de primer nivel veamos el primer simposio nacional de ciencias veterinarias organizado por Convelbol En días pasados el Colegio Médico de Veterinarios de Bolivia desarrolló el primer simposio nacional de ciencias veterinarias el mismo que contó con la presencia de profesionales veterinarios del exterior del país con bastante experiencia en temas de reproducción bovina, sanidad animal y salud pública quienes compartieron sus experiencias en estos temas a profesionales, estudiantes y que están inmersos en ciencias veterinarias los organizadores dieron a conocer que los disertantes fueron enviados por la Asociación Mundial de Veterinaria la Asociación Panameña de Ciencias Veterinarias y la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE además de profesionales locales este evento también permitió la consolidación de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Colegio Médico de Veterinarios de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la ministra Nemesia Achacollo titular de esta cartera gubernamental conversó con Santa Cruz Agropecuario el convenio que va a permitir el trabajo interinstitucional que tiene dos áreas fundamentales para nosotros una parte es la parte de trabajo coordinación, la otra parte es el tema de fortalecimiento mismo a las dos entidades, tanto al Colegio de Veterinarios y tanto a la entidad desconcentrada que es el SENASAC queremos fortalecer y también la parte de las organizaciones que tenemos como la entidad SENASAC que trabaja con los diferentes programas y proyectos que tiene como una autoridad sanitaria tan importante para nosotros también es importante que estemos enlazadas con el Colegio de Veterinarios porque es una de las entidades más importantes que tiene el país y en el rubro que a nosotros nos corresponde al ministerio es importante Puede resaltar que este convenio responde a una ley, a un mandato del presidente Bueno, nosotros hemos tenido una misión de fortalecer al SENASAC hoy tenemos una ley que ya hemos presentado al órgano legislativo esperamos de que en los próximos meses eso se pueda aprobar pero tenemos que fortalecer la entidad y trabajar también con el Colegio de Veterinarios Estuvimos presentes en la conferencia de prensa del Congreso Nacional de la Semilla que desarrolló el INEAF vean ustedes sobre esta invitación que causó mucha expectativa porque este Congreso realmente convoca a mucha gente en nuestro sector El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INEAF está organizando el segundo Congreso Boliviano de Semillas el mismo que permitirá a estudiantes, productores y técnicos del sector agrícola intercambiar experiencias y conocer nuevas tecnologías de innovación agropecuaria así lo dio a conocer el ingeniero Rolando Cuellar, director de la mencionada institución El INEAF, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal que es parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra dirigido por nuestra hermana ministra, la señora Nemesia Chacoyo está organizando el segundo Congreso Boliviano de Semillas el Congreso que se llevará a cabo en fechas 13 y 14 de agosto en las instalaciones en los salones de la FEDSPO Cruz El objetivo de este Congreso es el de promover la importancia y el uso de la semilla certificada o semilla de calidad socializando o realizando intercambios de conocimientos, de experiencias en cuanto a innovaciones tecnológicas para la producción de semillas para lo cual van a participar, por supuesto, productores agropecuarios también estudiantes, técnicos, profesionales, extensionistas, investigadores, científicos y, bueno, por supuesto, digamos, de nuestro país, de Bolivia Cuellar afirmó que el evento contará con la presencia de expositores internacionales que abordarán diferentes temáticas relacionadas con la producción de semillas Pero también es muy importante la presencia, la participación de expertos internacionales de países como Argentina, Brasil, Chile y Suiza Las temáticas que se van a desarrollar o se van a presentar en estos dos días de Congreso son las siguientes El tema de políticas públicas de apoyo al sector semillero para fortalecer lo que es la seguridad alimentaria Otra temática es la biotecnología es decir, el uso de sistemas biológicos o de organismos vivos para mejorar la productividad de los diferentes cultivos obviamente en el marco de nuestra normativa nacional y en armonía también con el medio ambiente Otra temática es la temática de la calidad de la semilla la parte legal de la semilla y el control de comercio de semillas y finalmente otra temática es la propiedad intelectual es decir, el derecho que tienen todos los obtentores de las nuevas variedades de los diferentes cultivos que van presentando permanentemente Antes de irnos al tercer corte comercial queremos invitarlos a que busque la revista Santa Cruz Agropecuario con verdadera información técnica que es de su interés La edición de julio realmente está imperdible y muy pronto usted tendrá la edición de agosto en el Congreso Nacional del INEAF el Congreso Nacional de Semillas así que busque la revista Santa Cruz Agropecuario El problema de la mosca blanca y los ácaros es cuestión de tiempo muy pronto Si es Bayer, es bueno Plexbur SRL ahora con su nuevo Tankbur de 20.000 y 25.000 litros fabricados con material 100% virgen polietileno de alta calidad y resistencia materia prima con protección ultravioleta que garantiza su larga duración capa externa negra que impide el paso de los rayos solares dentro del tanque evitando la proliferación de bacterias Tankbur en sus diferentes tamaños y capacidades está pensado para cumplir con las máximas expectativas de almacenamiento de agua y líquidos en general garantía de fábrica por 10 años y certificaciones ISO a la calidad y medio ambiente al llevarse un Tankbur adquiere además dos bridas y un flotador no espere más y visite Plexbur nos unimos porque juntos avanzamos damos mayor conocimiento mayor experiencia y más productividad nuestra visión es una agricultura innovadora sostenible y amigable con el medio ambiente te invitamos a ser parte de esta unión creada para tu beneficio Norsa y Yara unidos para entregarte más con nuestro trabajo diario apoyamos los cultivos impulsamos productivas cosechas somos ejemplo de progreso y dedicación por muchos años así fuimos y ahora hemos evolucionado con nueva imagen nuevo eslogan innovando como siempre con mayor tecnología porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores mega agro tecnología para grandes resultados agro bolivia empresa dedicada a la representación importación y distribución de insumos agrícolas con amplia experiencia en el mercado personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura agro bolivia 15 años al servicio del productor brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social programa soya proyecto de educación agro soyín limpieza las lomas de arena copa agro bolivia porque crecemos junto a ustedes ahora estrenamos una nueva casa agro bolivia recomendación segura magindra el tractor más vendido del mundo ahora en bolivia total agro con respaldo técnico garantizado le ofrece tractores económicos poderosos y con alta durabilidad 70-30 de 65 HP 8000 de 80 HP 9200 de 92 HP un año de garantía magindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio DEMI y la medalla japonesa a la calidad tractores magindra calidad economía y durabilidad en una sola máquina distribuye para Bolivia total agro más completo más activo más eficaz con el poder mesostémico de Triflox Sixtrobin nativo es un fungicida de amplio espectro de control y residualidad efecto curativo superior seguridad en el control mayor ventaja de aplicación amplio espectro de acción nativo ofrece mecanismo de acción prevención de resistencia doble modo de acción mesostémica más sistémica mejor cobertura de protección en las plantas tolerancia al lavado por lluvias prolongado periodo de protección controla las enfermedades importantes de maíz trigo arroz y girasol nativo previene las enfermedades de el mintosporium causante del problema de punta negra nativo un producto original de Bayer si es Bayer es bueno la asociación de proveedores de insumos agropecuarios APIA firmó un convenio con InfoCenter este convenio va a respaldar a todas las empresas a la hora de otorgarle los tan necesarios créditos a nuestros agricultores y también ellos van a poder acceder de forma más práctica y fácil a los insumos agropecuarios de todas las empresas que se aglutinan en APIA realmente es un convenio que va a beneficiar a todo nuestro sector veamos al respecto porque vamos a firmar hoy hay un convenio en el cual permite un trabajo que hace en Servic InfoCenter en el marco de dar una herramienta para poder construir una gestión de créditos para todos los asociados que tiene la asociación de importadores de insumos agrícolas APIA en el cual nos va a facilitar nos vamos a ingresar a trabajar con APIA para que exista una educación un trabajo de facilitación entre sus afiliados que tiene APIA y que en Servic va a ser una herramienta para APIA y que le pueda permitir pues tener un mejor trabajo en su eficiencia para dar créditos y al mismo tiempo para poder educar a todos sus clientes en lo que significa el intercambio comercial creo que hoy día marca un momento muy importante para InfoCenter en Servic poder firmar este convenio que permite para todos tener esa herramienta una herramienta que la hemos puesto a disposición de APIA para poder trabajar la verdad que hablamos a nombre de las 60 empresas que forman parte de APIA porque somos empresas que estamos en el rubro de financiamiento hacia el agro boliviano que obviamente necesitamos también ser parte de todo el esquema crediticio del país el poder tener una herramienta como la que ofrece InfoCenter nos permite tomar decisiones mucho más rápidas y facilitarle al cliente al agricultor un crédito más ágil como decía el presidente de Servic es una herramienta que también sirve para educar todo el sector crediticio ya Bolivia es un país donde el sistema crediticio ha crecido muchísimo es muy importante Santa Cruz se ha convertido en una economía muy pujante sin desmerecer al resto del interior también indicar que es una herramienta que es para todo el país no solamente para esta región sino para todo el país para nosotros es una satisfacción muy grande el poder estar firmando este convenio el día de hoy lo hacemos con presencia de directores de nuestro gerente entonces dicho esto vamos a permitirnos hacer la firma de los convenios en los cuales nosotros nos sentimos muy honrados Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Amigos de esta forma ha terminado una hora más de información agroproductiva en nuestro sector recorriendo todos los campos con el especial del día nacional del trigo y nosotros también les presentamos en esta oportunidad la feria de repuestos originales Fro de Nibol y Yondir ha sido un gran placer trabajar para usted nosotros estaremos de vuelta el próximo fin de semana gracias por haber disfrutado un programa más de Santa Cruz Agropecuario hasta el próximo fin de semana Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro tecnología para grandes resultados Mainter Cemexa uniendo fortalezas Bayer Crop Science si es Bayer es bueno Importadora AgroTrag SRL Biogénesis Bagó la evolución de la salud animal Fundación Zetabol Semapro y Banco Visa 50 años simplificando tu vida Santa Cruz Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario todos todos se ha llevado su país mucho mejor Santa Cruz ¡S la defensa de la ciudad uniendo fortalezas Gracias.